Por acá empezamos otro video más nosotros en casa de Kaylee Ahí podemos observar que Kaylee pues ya está alistando la ropa, ¿verdad? Que se va a llevar para el río, ¿va Kaylee? Sí ¿Está lista para ir a la barra? Ya Me llega Kaylee, me llega ¿Qué es lo que anda buscando? Una bola de jabón Está bien Cuidado nene, cuidado Cuidado Abre aquí, ven Lo bueno es que tus nene los anda apoyando, ¿verdad? Sí En cinco minutos ya tienen terminado Pase pues Pase y como este, espérese, espérese Algo más que va a llevar Ahí va El baño y pasear la ropa Este sí, andate por allá y lo cruza por allá mismo Cuidado ahí con el carro Con el carro Vamos entonces Kaylee Ya hemos llegado nosotros acá al río Y pues como lo comentamos en el video anterior De que Kaylee pues estaba preparando su almuerzo, ¿verdad? Para sus hijos Y acá le está sirviendo, ¿verdad? Primero va a comer y luego va a lavar, Kaylee Sí ¿Qué tiene Kaylee? Mira algo serio Está triste Está triste, ¿qué pasa? Está regañando el marido Así escuchamos nosotros que él estaba bailando No, y así le dicen que siempre bromea así ¿Y qué le estaba diciendo, pa? ¿Ah? ¿Qué le estaba diciendo? No escuchamos que lo decía este chamoy Y luego le dijo que él también se iba a ir con otra Así a él así le gusta bromear Ajá O sea que con chamoy la estaba silando Bromeando estaba Como le dije yo que se callara Porque entre veces piensan Bueno, los vecinos piensan mal Ajá O sea que eso sí es su forma de bromear De él Sí, Helen, venganme a grabar Me voy a explicar eso Ahí está, gracias, Joti Sí, lo que pasa es que yo estaba ahí grabando, ¿verdad? Ajá, como la principal del caso Pues es Kaylee, ¿verdad? Ajá Y con ella yo estaba grabando Y con ella yo estaba grabando Kaylee le está diciendo Kaylee este, Kaylee lo otro Y tal vez no sé si su esposo Lo tomó a Malva, Kaylee Ajá Lo que pasa es que como Él así le gusta bromear Él este Bueno, como la que se hace yo Bueno, él con nada cosa Él comienza a bromear Y me dice mi suero Porque hasta en veja Ah, me ha dicho ¿Tenés mi hijo? Me dice mi suero Ahí te dije No le haga caso No, porque dice que como No sé si le dieron Cuando lo pasó aventando una moto Y por eso que él quedó así Y entre veces dice Cojas que se le vienen en la mente Y digo yo que Como si fuera loco Ahí sí iba a meter un manicomio Sí pues La cosa es que la estaba cenando con chamoy Sí, porque nosotros escuchamos Yo me encanté 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 Chamoy decía Chamoy Y le dijo Apurate chamoy Vámonos Le dijo Y escuché yo que le dijo Ay vos callate Le dijo ella Y luego Le dijo Andate Yo también voy a ir Con otra Algo así Le dijo él Crees muy bien Yo digo que han de ser celos No Ahí está el provocador No Simplemente De que Tal vez El marido va a pensar mal O algo así Y simplemente Yo estoy haciendo Lo que es mi trabajo Porque yo le decía Kelly mire Va a ir al río Y esto y lo otro Vamos a ir a lavar Y todo eso Le voy a ir a ayudar Y el esposo Pues tal vez lo tomó a mal ¿Verdad? Ajá Pero No sé por qué ¿Verdad? Ajá Porque sí Bueno yo lo vi Molesto también No sé si ustedes lo vieron Ajá Bueno Es lo serio Bueno Como ya casi no platicamos Con él O más con él Pues no sé Pero al menos yo Uno de mujer Como que nota A la mujer Y los hombres Como que notan A los hombres Yo lo sentí Como que sí Estaba celando A Kelly Pero ella dice Que sí Su manera de Sí Porque cuando él Salió Y se quedó viendo Cuando nosotros Se le dio risa Y pues le volvió A decir a Kelly Entonces yo dije Entonces sí Lo está celando Porque adentro Escuchaba yo Que le decía ¿Verdad Helen? Sí Pero la verdad Yo no sé Ella dice que es su forma De molestar Pues no sé Qué forma sea esa Ajá Así que yo Ellos entre parejas Solito ellos se entienden Y que chamo Nada que ver ahí Yo nada Yo nada que ver Simplemente yo estaba Haciendo mi trabajo ¿Verdad? Y cuando Escuché Yo escuché eso también Pero yo pensé que Tal vez estaba hablando Con alguien más Pero y luego Cuando las chicas Me dijeron La mirada Se está diciendo Esto y lo otro Y luego Volví a escuchar Que dijo Lo nuevo ¿Verdad? Chamoy Vamos Dijo Yo dije yo ¿Qué onda? Dije yo ¿Verdad? Y luego Empezaron A Kelly Empezó a hablar con él Empezaron a decir Cosa Pero ¿Y qué? Kelly ya te había dicho En la moto Cuando venían en la moto ¿Qué te había dicho Kelly cuando venían? Incluso Cuando veníamos Yo le pregunté A ella también Ajá Incluso Él la traía Incluso Y también Cuando yo la traje Pues él Le volvió a decir Cuando se hizo en la moto Ajá Le volvió a decir Ahí se escuchó bien Por ello Cuando veníamos ahí Yo le pregunté A Kelly ¿Y por qué se molestó Su esposo? Le dije yo ¿Verdad? Nada No Me dijo Él así Bromea Pero Muy feo Porque Les contamos Les contamos Que nos venimos en moto Porque está retirado El río De donde Kelly vive Entonces Venimos a dejar la ropa Y luego Fuimos a traer los niños Y luego a Kelly Ya que pues Andamos en dos motos Yo ando con Helen Y el chamo anda solo No La moto nos trae Y pues La verdad No hay nada que ver Nosotros pues Solo Hacemos nuestro trabajo De conversar Preguntarles Cómo están Y todo ¿Verdad? Dice Kelly Que es su forma de bromear Entonces Kelly Sí Él es bien tímido Si se dan cuenta Uno a él Casi no se dirige Porque como él es bien tímido Y a veces no está por su trabajo Como dice el chamo Es más ella Sí Y también pues A nosotros como mujeres Bueno a mí Me da pena Como que estar conversando Con él también Sí Y pues Bueno tal vez no ella Va a ser Que otras personas Lo van a tomar a mal Van a decir Que como que uno Se le está insinuando al hombre Ajá Es parte del trabajo Uno entrevistar a las personas Y conversar con ella Bueno eso es lo que yo estaba haciendo Ajá Entrevistar a Kelly Ajá Entrevistar a Kelly Preguntar a Kelly En esto Kelly en lo otro Y pues tal vez el esposo Pero lo tomó a mal Ajá Ahí sí que Kelly Díjale Disculpen Ajá Sí Y pues Disculpenos Pero Nosotros solo queríamos Preguntarle a Kelly Sobre eso Verdad Y pues Que No sé Ajá Porque a mí sí Me sonó raro esto ¿Verdad? Ajá Sí Así que Que Kelly Hable con su esposo Ahora que Que le diga ¿Verdad? Ajá Bueno Bueno Pues sí Ya están comiendo Ajá Kaylee ¿Ustedes no comen tortilla? Pues este Hay veces que sí Y veces que no ¿Por qué? Porque como Cuanto Iban llevando Acababan de comer Y yo lo iba a dejar Que me Solo iba a dejar Que me bajara la comida Pero así Lavando Allá la iglesia Ajá Mire pues Bueno pues así es Como los niños Están comiendo Por acá Frijolitos Con fideo Y quesito Sí Entonces pues Nosotros vamos a seguir acá A que terminen ellos Y pues luego Vamos a lavar Ya comienza a molestar A mi esposo Porque hay gente que se llama Luco Y quería trabajar Y él dijo Que Luco Ahora es Luco Y ese día Cuando nosotros llegamos Vino Nelson Nelson Un muchacho de un canal Y así quedó Después le dice Mi esposo Y comienza a molestarlo Que Nelson Y después le digo Yo no voy a un cabrón Y así le digo Porque Hay gente que no le gusta Y igual están sentando Nelson le dije yo Se pueden enojar Y como Ella un día me preguntó ¿Será que Nelson Tiene esposa? Y porque esa quiere saber Le dijo Si tiene esposa Le dijo Una pregunta No es una cosa mala Y por eso Que el bromeo así Porque como Entre veces ella me pregunta Algo de cualquier cosa Él ya comienza a bromear Ajá Don Nelson Si tiene esposa Ya es casado Es casado Esa no es la primera vez Que hace eso No, si Ya es forma de De estar Ajá Pues no creo que sea Una molesta Porque hoy como que Se dio serio Yo si lo vi serio Y nos pusimos a oír Así va porque Estábamos esperando A usted Como de encimar A la mujer Como otros hombres Porque cree que la tiene segura Que no se puede enamorar De alguien más Porque se ve Ni la cula con cualquiera Pero yo digo Que bueno Kelly lo respeta Porque se ve Que ya lo respeta Pero si Kelly Algún día llegara A cometer un error De fallarle Ay Dios Él ya no lo toma bien Broma Porque él tiene esa actualidad Va como ya cuenta De que la cula con cualquiera La molesta con cualquiera Bueno y en mi opinión Se ve muy mal Sí porque Pongamos así que alguien De verdad Que pato o alguien El muchacho El hombre De verdad Tenga a su esposa Y sea tóxica Ay sería otro Problema Ay pues no sé Yo si la verdad No sé Entonces también Lo hace con su suegra Dice Kelly Que raro eso A mí también se quedé en shock Podríamos decir Ajá Porque era No había pasado así No no había pasado eso Porque veníamos Siempre veníamos a grabar Pero el esposo Casi no se mantiene Ahí en la casa Trabajando y todo Pero hoy sí nos sorprendió La verdad Cuando escuché Que estaba diciendo ¿Pensaste que te estaba Hablando? Yo pensé ¿Por qué pensaste? Yo pensé Que estaba hablando Con alguien más Que casi similar El chamoy Que me dicen a mí Pero cuando yo Por eso me paré Y escuché Y mencioné otra vez El chamoy Y dije Mi ley No le puse atención Y cuando Ustedes ve que me estaban Ahí vaya a molestar Ajá Me empezaron a molestar Y yo dije Vaya chamoy Le dije Escuchar Que están cenando Están cenando la película ¿Dónde es? Bravo Yo bravo Porque yo Nada que ver Simplemente como digo Yo hago mi trabajo Entrevisto a las pasadas Nada Todo con su respeto Ajá Bueno pues espero De que les guste este video No pues solo querían Nos aclarar Ay disculpen Que pegué Un gran grito Pero que sí me asusté Bueno pues espero De que les guste Y yo lo quería Nos acá aclarar Con Kelly Sobre esto Y pues Nos vemos en un próximo Y vamos a seguir Acá en el río Ya los niños terminaron De comer ya Ni enfocamos De esto por lo tarde Pero si yo Si lo vi enfocamos Estaban comiendo Ahí más Si Estaban bien gordito Bueno hermano A la hora entonces A la bar chico